La diversificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud. La discapacidad la determina las limitaciones o las dificultades que tengamos para hacer una actividad diaria. Pero en mi criterio la discapacidad te quita el valor de hacer algo o la posibilidad de hacer algo. Pero te otorga el valor de hacer cosas que nadie se atreve a hacer. Es más, la discapacidad no debería ser un impedimento o un obstáculo para el éxito. A medida que ha pasado el tiempo, los niveles de desigualdad en la sociedad han sido muy notables. Pero desde el año 1961, concretamente, se declaró la Unión Internacional de las Personas Deficientes. Sería como esto el inicio de nuestra posición social, que hasta cierto tiempo estaba perdida. Luego, desde el año 1983 al año 1992, se da el programa de Acción Mundial para los Impedidos. Este programa consistía en determinar cuántas personas con discapacidad hay en el mundo y cómo las podemos ayudar. Pero la más importante y la más reciente la realizó la Naciones Unidas, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención vela por el cumplimiento de nuestros derechos, que son tres principales. Derecho a la vida, derecho a la educación y derecho a ser tratados como cualquier persona. Pero bien, hemos visto que a lo largo de la historia utilizamos términos como disminuido, minusválido, manco, cojo, mongolito, que son términos criollos. Pero yo no culpo a la sociedad, yo más bien culpo a la falta de interés por conocernos. Porque precisamente para hablar de algo tengo que conocer, no puedo hablar sin tener un conocimiento acerca de eso. Luego de haber leído algunos artículos, encontré uno muy interesante, que nos dice más o menos cómo sería la manera correcta, entre comillas, de llamar a una persona con discapacidad. Bueno, el debate que se planteó en España en el año 2005, iniciado por el presidente entonces Zapatero, se determinó que la Real Academia Española rechazaba el término discapacitado. Porque el debate empezó por cambiar el término discapacitado o por disminuirlo. Pero se llegó a la conclusión de que las dos palabras eran iguales, o peor aún, era la una más depurativa que la otra. Entonces, es más o menos como que yo me voy a un restaurante y digo, quiero un huevo revuelto o quiero un omelette. Al final de mi petición, sigo queriendo un huevo, ¿verdad? Entonces, no tenía sentido cambiar una palabra por otra que significaba lo mismo o era peor. También se dijo que las palabras no representan realidades y no representan una condición. Cosa que muchas personas confundimos. El término correcto para referirse a la población con discapacidad lo usa para referirse de manera personal. Como por ejemplo, veo a una persona que no camina o que camina con dificultad y le dicen cojo a esta persona con discapacidad. Pero el término no busca eso, busca reflejar una realidad que vive un país, más no la condición que a simple vista se puede ver. También se dijo que las palabras viejas están ahí por algo, porque no sirven. Entonces, si hacemos un poquito de recuerdo, en la cultura ecuatoriana siempre he escuchado que a las personas con discapacidad nos comparan con personas normales. Pero yo quiero preguntar, ¿quiénes son esas personas normales? Porque algo normal es algo que no fue intervenido por la mano del hombre. Y nosotros las personas con discapacidad nacemos como todos ustedes y estamos en nuestro estado natural. No hemos sido intervenidos por la mano del hombre. Además de que cada ser humano es diferente, no hay ninguno similar al otro. Y a partir de esa conclusión, determiné que el término más apropiado es el que propone la Organización Mundial de la Salud. Que fundamenta en dos cosas. Que cada ser humano es diferente y tenemos cosas muy diferentes a las otras. Y valida el derecho uno de la humanidad a ser tratado como todos. Y como todos somos diferentes, todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, propongo a que usemos el término capacidades diferentes y no otro término. Así ganamos todos. Ganan ustedes un poquito de respeto, que a veces lo pierden. Y ganan la confianza de nosotros, se ganan el cariño de nosotros. También quiero decir algo que es muy importantísimo, que lo dijo Omar Villalobos en su conferencia TED. En su conferencia TED que decía, en su conferencia TED que se llama Es posible lo imposible. Que nos decía que nuestro cerebro, en los primeros años de vida, todo lo que nosotros recibimos, lo asimilamos como una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a un niño le digo que es un superhéroe, la realidad del niño es que es un superhéroe. Y si yo le digo que una persona que no camina con normalidad es una persona coja, pues el niño va a crecer con eso. Entonces, tenemos que tener un poquito de conciencia y un poquito de responsabilidad al emitir un criterio. Entonces, un poquito pensar eso, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar sobre tecnología. Tecnología es, para mí, en mi criterio personal, porque la ponencia es más mía que de cualquier otra persona. Tecnología es todo artefacto físico o lógico que facilita, mejora o potencia un resultado de un proceso manual. Tanto lo potencia, tanto lo facilita, que nosotros pasamos de escribir a mano a usar artefactos tecnológicos para hacerlo. Yo, en lo personal, lo uso porque se me hace más fácil escribir en un dispositivo electrónico que escribir 30 cartas para 30 personas. Entonces, la tecnología me ayuda en eso. Pero bien, para diseñar tecnologías que se adapten a las personas con discapacidad, tenemos que tener en claro dos lemas de este gran hombre, que es Steven Jobs. Bueno, él creó Apple, entonces, el primer lema es que el diseño no es solo la apariencia, el diseño es cómo funciona. Bueno, ¿de qué me sirve que este edificio departamental más grande de Europa, más alto, perdón, más alto, sea el más bonito, sea el más lujoso? Bueno, si a la final, si yo me quiero ir a vivir ahí, no puedo, porque solo tiene escaleras. A duras penas, digo yo, llego a la planta baja y ni siquiera podría vivir, tendría que trabajar de recepcionista. Tan absurdos son los diseños de ahora, que no se piensa en todas las personas. Pero, basemos nuestro funcionamiento en, no solo en incluir, porque incluir es tomarlo en cuenta y ya, tomarlo en cuenta y ya está. Ahora, basemos nuestra, nuestra funcionabilidad en integración. Integración es una palabra muy bonita, porque aparte de tomarlo en cuenta, lo socializa con el ambiente que lo rodea. Entonces, si creamos una tecnología que, que más bien pueda ser usada por cualquier persona, estamos superando, estamos adquiriendo unos más clientes y estamos satisfaciendo más necesidades. Luego de haber leído la, la biografía de este gran señor, me, me quedó otro lema, que, mientras más simple, como que uno más uno es igual a dos, y, mientras más elegante es un diseño, es más atractivo. Bueno, hago énfasis a este lema, porque las personas que crean tecnología no empiezan, no piensan en hacer un diseño minimalista, no piensan en hacer un diseño abstracto, sino que usan la mayor cantidad de recursos. No digo que está mal, pero se debe de pensar que, mientras una persona con discapacidad tenga sus manos libres, más libertad tiene. Las personas con discapacidad, especialmente, viven en torno a lo que pueden hacer con sus manos. Entonces, tenemos que tener un poquito en claro esa cuestión. Ahora, vamos a, bueno, las personas con discapacidad siempre hemos estado presentes en la sociedad como una constante. Unas víctimas de burla, y en el peor de los casos, que no me ha pasado a mí, pero sí a algunos de mis amigos, de discriminación. Pero, pero, ¿por qué pasa esto? Es porque la gente no nos conoce, no pasa con nosotros. Lo que puede hacer cualquier persona para ganarse nuestro cariño y afecto es tratarnos como a uno más, y no hacernos sentir inferior a nadie. Bien, ahora otro punto favorable que me ayudó a mí fue que crecí en una sociedad que está consciente que necesita un cambio, lo cual es muy bueno. Además que, para cambiar este pensamiento de que las personas con discapacidad no aportan, porque sí, hay personas que son, para mí son personas ignorantes, que piensan que no podemos hacer nada en beneficio de los demás. Entonces, imaginemos a una persona que, con discapacidad, vamos a ver un poquito del análisis, de cuán, cuán la necesidad es tan importante en la vida de una persona con discapacidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad consigue la cita con la chica que le gusta, y resulta ser que, en el lugar donde él vive, los lugares públicos no garantizan el acceso a las personas con discapacidad si se encuentra con esto, o peor aún, se lleva esta impresión. Y, este, me pasó a mí, lo mismo me pasó a mí hace cuatro meses. Asistí a una universidad X, aquí en Quito, a un seminario, y me llevé la misma impresión. De entrada principal al salón del seminario, tenía mucho más gradas que esa. Y, cuando yo pregunté cómo podía accesar, me dijeron, de la vuelta, que la puerta para acceso con personas con discapacidad está en el lado lateral. Yo, bueno, fui, y, para mi sorpresa, esta puerta estaba cerrada. El problema es tan grave que Ecuador todavía no supera las barreras físicas. Estamos en algo tan simple que puede ser solucionado. Bien. Y, después de múltiples casos, llegamos a pensar nosotros que... que es difícil andar en una ciudad totalmente discapacitada para nosotros. Porque el mundo debería adaptarse a nosotros, si no nosotros a él. Entonces, la utilización de algunas tecnologías, como lo son los salva escaleras, eliminaría la impresión que yo me llevé. Ahora vamos a ver cuáles son los déficits de uso de tecnología en la educación. El problema más fuerte es el tradicionalismo. ¿Por qué digo que es un problema fuerte? Porque aquel alumno que estudió quinto curso aprende lenguaje C, en la mayoría de los casos. Y los alumnos que estuvieron en cuartos y pasan al quinto, siguen aprendiendo el mismo lenguaje. Que hoy en día no tendría sentido, porque todo funciona en base web 2.0. Y yo propongo que mejor usemos un lenguaje más flexible, como lo es PHP. PHP es un lenguaje que no necesita ser instalado. Necesito un blog de notas y activar un servidor interno en una máquina. Y me proporciona muchos más servicios, porque la aplicación que yo haga la puedo utilizar con una conexión interna. Entonces, vamos también al tradicionalismo de que cuando ven a una persona con discapacidad, le preguntan, ¿y en qué escuela está? ¿Qué sentido tiene preguntar en qué escuela está? Porque nosotros no sabemos la vida de los demás. Al decir en qué escuela está, lamentablemente a mí me están ofendiendo, porque me están juzgando sin haberme conocido. Tenemos que eliminar eso, que es muy malo. El tradicionalismo es hora de romper esquemas, es hora de intentar algo nuevo. Entonces, vamos a ver el área de distancia o de movilidad. Imaginemos que la persona con discapacidad está en la esquina del Hospital San Francisco. Y su acompañante está en Reina Victoria. Es una distancia de dos cuadras. Y resulta que su acompañante no lo puede ir a ver. O no sabe que ya salió. ¿Qué se me hace más fácil? Coger un móvil cualquiera, común y corriente. O pedir a una persona que llame a mi hermano y me vaya a recoger. O ir dos cuadras. En muchas ciudades que no son tan accesibles, me resultaría más fácil enviar un mensaje de texto. Ahora vamos a ver cuál es la importancia de las tecnologías en las personas con discapacidad. Para reflejar su importancia, vamos a ver dos ejemplos claros. A mi espalda está Stephen Hawking. Él fue una persona muy normal, entre comillas, o corriente. Pero sufrió una enfermedad que le provocó una parálisis en su cuerpo. La tecnología que él usa y lo reconoce cuando revisa el informe mundial de la Organización Mundial de la Salud. Sobre la discapacidad nos dice que él agradece a los expertos en computación que le ayudaron con el sistema asistido de voz. ¿Se imaginan a esta persona sin el sistema asistido de voz? No, ¿verdad? No podría expresar sus magníficas ideas que tiene. Otro ejemplo de cuán importante es la tecnología Este señor ve el color de los sonidos. Yo cuando escuché la conferencia de él recién me enteré que los sonidos tenían colores. La tecnología que él usa es un ojo inteligente que apunta hacia donde él dirige su vista y escucha el ruido que producen las cosas y genera una escala de colores. La enfermedad que él tiene solo le permite ver en blanco y negro pero gracias a esto es inteligente puede ver más colores. Entonces, en resumen, si vamos a hacer tecnología qué mejor cosa que integrar a todas las personas porque al fin y al cabo, mientras más personas trabajemos en beneficio de alguna causa mejores serán los resultados. Y este señor nos enseña una gran cosa que no hay pieles blancas, no hay pieles negras las pieles humanas son diferentes tonalidades de naranja o un ejemplo más de que todas las personas somos iguales. Cuando creamos una tecnología adaptativa o una tecnología para ayudar a una persona con discapacidad debería de plantearse como objetivo social principal la independencia de esta persona porque si retomamos el ejemplo en que consigue la cita con su chica no se imaginan la frustración o la vergüenza que debe tener cada una de las personas que me están viendo y están aquí presentes de que otra persona los acompañe a ver a esa persona que, bueno, le gusta es algo incómodo, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar en que la tecnología que diseñamos debe dar independencia a la persona que la usa. Pero bien, en el Ecuador somos un total de 361.487 personas con discapacidad de entre las cuales la más frecuente, digo yo, o las más numerosas es la intelectual con 81.450 personas la intelectual con, perdón la auditiva con 43.405 personas y la visual con 42.079 personas que quiero dar a entender con esto que si nosotros vamos a hacer algún tipo de tecnología hagámoslo pensando en estas tres discapacidades que presentan alto índice de incidencia en el Ecuador estos datos fueron tomados de la página de Conadis ustedes pueden entrar a la página de Conadis y se van a encontrar con los mismos datos Bien, ahora les voy a hablar de mis experiencias como yo usé la tecnología y cómo me ayudó y luego vamos a ver unas propuestas que son muy novedosas y no son tan caras como la gente piensa En educación allá por cuando yo tenía 14 años me acuerdo que era un martes y el día miércoles tenía un viaje familiar y siempre hay un profesor en el colegio que se nos carga ¿verdad? que si tú faltas te manda un pilo de deberes para cuando tú vas a la otra clase entonces para evitar este problema yo me acerqué donde el profesor y le dije que me dé la tarea para mis días de ausencia a lo cual me respondió que le proporcioné mi pendrive cuando yo tenía 14 años en ese tiempo el pendrive era un poco caro pero yo había desarrollado una alternativa que es el almacenamiento en línea además de que los seres humanos tenemos la necesidad de almacenar desde desde la época de las cavernas almacenando información en piedras los piratas en tesoros y los millonarios en una caja fuerte y algunos de nosotros en una hoja pero el almacenamiento es lineado más allá porque en ese tiempo me usaba Dropbox creo que alguien aquí presente alguna vez lo usó pero para mi sorpresa que cuando le digo que que me comparta la tarea el Dropbox este él no conocía que era Dropbox y bueno me tocó enseñarle como se usa Dropbox y así se superó él y sentí que ayudaba a una persona que se supone que debería saber más que yo entonces aparte de que el almacenamiento en línea me otorgaba algo magnífico me otorgaba mis manos libres porque mis tareas las llevaba en almacenamiento en línea nada más requería una conexión en internet y podía accesar a todos mis documentos mi maleta de 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 colegio era un cuaguer porque todo lo demás estaba almacenado en línea y lo cual me inclusive a veces iba sin maleta porque todo lo tenía almacenado en línea y era la envidia de todos mis compañeros porque ellos sí llevaban maleta y yo no llevaba nada entonces me proporcionaba un tanto más de libertad me proporcionó un poco más de libertad bien vamos a ver de vialidad este como la falta de tecnología en vialidad me me perjudicó en un viaje que hice hace cuatro meses a Caquito vamos vamos a ver cómo pasó hace cuatro meses venía a Caquito al seminario que yo les dije que me encontré con esas escaleras y viajé en una aerolínea reconocida y resulta ser que en en Guayaquil utilizaron el brazo electrónico o manga para el abordaje pero 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 cuando llegamos a Caquito me encontré con esto entonces es un poco incómodo porque sé que la gente de de Aerogal estaba haciendo su trabajo pero pero no me sentía bien no me sentía independiente sentía que necesitaba de alguien más para hacer algo bueno esto fue una de las dos cosas que me pasaron luego de luego de haber desembarcado y voy a adquirir un boleto para viajar en los cómodos buses de de transporte entre el aeropuerto nuevo y el antiguo y resulta ser que no cumplían con los estándares de un aeropuerto internacional y resulta ser que mi primo que viajó conmigo tuvo que cargarme similar a eso entonces vuelta me sentí dependiente de otra persona cosa que a una persona con discapacidad le baja el autoestima entonces ¿cómo podemos solucionar eso? con buses que despliegan una rampa para que las personas con discapacidad no sientan esa limitación es más la constitución ecuatoriana nos garantiza el acceso al transporte público hasta hasta la vez he visto en todas las ciudades voy a dejar muy aparte a Quito a Cuenca y a Guayaquil porque son ciudades más desarrolladas pero en las distintas provincias no se garantiza el acceso al transporte público de las personas con discapacidad por falta de emprendimiento porque poner una flota de buses totalmente accesibles es una cuestión de emprendimiento ahora vamos a ver este como la tecnología influye en mi vida diaria es decir hasta ahora bueno ese es mi celular el que yo uso ahora pero este este celular siempre lo digo es mi segunda parte es mi otro yo tecnológico aquí lo pueden ver es mi otro yo tecnológico porque él lleva mi agenda él él me despierta él sabe lo que tengo que hacer aparte de que si me envían un deber o tengo que enviar un deber consigo una conexión wifi y envío el mail del deber aparte de que aparte de que si me olvido un deber lo puedo editar en mi celular y se lo envío proporciona tantas facilidades a más de llamar y enviar y recibir mensajes pero las redes sociales también tienen lo suyo yo empecé usando facebook yo empecé usando facebook por la influencia de un primo pero poco a poco me di cuenta que facebook no es otra cosa que un portal de chisme y de vida ajena no tiene nada de de productivo pero mis amigos se quedaron estancados en facebook y lo uso para comunicarme con ellos más nada y lo uso con el único fin de comunicarme con los demás más no de loguear fotos de decir que estoy haciendo que si tengo frío tengo hambre lo uso para comunicarme con las personas que son adictas a facebook yo vi un poquito más allá y migré a una red social que me enseñó a pensar que es twitter 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 me enseñó a pensar y a expresar mi punto de vista me pasó lo que le debe de pasar a la mayoría de las personas que abre su cuenta no entiende cómo funciona la cierra la vuelve a abrir y se vuelve adicto me pasó lo mismo pero pero yo lo veía bajo otra perspectiva porque en twitter no tiene que ver cuántos te siguen tiene que ver quién te sigue entonces tenemos que ver a quienes seguimos por ejemplo en mi cuenta personal de twitter sigo a personas que tienen que ver con tecnología y periodistas noticieros cosas que me instruyen a mí lo cual me enseña a emitir un criterio propio y me informa personalmente y la última aplicación que uso y la más frecuente es whatsapp toda mi adolescencia desde los 11 hasta los 16 años utilizo el mensaje de texto lo cual me facilitaba comunicarme con algunas personas pero el mensaje de texto dejó de ser tan eficiente que si enviamos un mensaje de texto a una persona que que no tiene señal se retrasa 10 minutos la recepción del mensaje que eso en una situación de vida o muerte pues me muero entonces empecé a probar whatsapp empecé a probar como funcionaba y lo que puedo percibir de la aplicación es que es un poco más seria un poco más formal y un poco más concisa y precisa porque yo sé que la persona que la escribo está conectada porque no tiene sentido escribir a una persona que la última vez que se conectó fue hace 3 meses entonces sabemos que esa persona tenemos que llamarla o llamarla o buscarla entonces las redes sociales y mi celular me ayudan bastante cabe recalcar que el uso de la tecnología es bueno aunque en algunos casos genera dependencia pero debemos de entender que mientras para una persona es una dependencia para nosotros es un estilo de vida es un estilo de vida que nos abre muchas muchas puertas que en lo personal otorga seguridad y nos da y nos da la confianza de lo que hacemos lo estamos haciendo bien se imaginan esta ponencia realizada en base a libros y organizando una presentación en papelógrafo y todo eso no tendría sentido ¿verdad? se me haría muy difícil hacer los mapas entonces la tecnología bien o mal ayuda a una persona con discapacidad yo traigo aquí algunas propuestas que pueden hacer que una persona con discapacidad se sienta más integrada a su entorno porque en el ámbito de educación en el ámbito de vialidad y en el ámbito de vida diaria ponen pretexto o bueno un pretexto entre comillas porque todos no tenemos las mismas posibilidades pero ponen el factor económico pero ya a ese problema les tengo una palabra alternativa si no puedo obtener la idea original puedo desarrollar una alternativa por ejemplo aquí ¿cuáles son las alternativas que ustedes conocen a una pantalla táctil? yo pienso que lo más lo que más deben de conocer es que hay proyectores que hacen una pantalla táctil pero no saben que con un Kinect con un proyector y con el software UV que me vende una licencia por 167 dólares que para una institución educativa va muy económica y lo más interesante de todo puedo tener una pantalla táctil donde yo quiera si la quiero en el techo la quiero abajo la quiero a un lado o la quiero de 3 centímetros y para lo cual vamos a ver el siguiente video video no 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 Gracias por ver el video. 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 Si bien es cierto, en el Estado ecuatoriano se está promoviendo el uso de software libre, y la gente se queja de que no hay software libre en la red, pero este es software libre y ayuda bastante para personas que tienen parálisis cerebral. Vamos a ver el video. Switch VIA Cam es una aplicación que usando una webcam es capaz de detectar el movimiento de cualquier objeto frente a la cámara y disparar con este un evento de teclado de ratón. Una vez abierto el programa, nos aparece la imagen de la cámara, que en este caso está enfocada hacia la mesa. Entonces, activamos uno de los sensores, que es el cuadradito este de color azul, lo situamos en la posición que nos interese, pinchamos el botón establecer umbral, y finalmente escogemos el tipo de acción deseada. Podemos escoger entre distintos eventos de teclado o de ratón. En este caso, escogemos el clic izquierdo del ratón y el sistema ya está preparado para funcionar. Entonces, una vez se detecta el movimiento dentro de este cuadrado, automáticamente se dispara una acción. Con Switch VIA Cam podemos, por ejemplo, utilizarlo para abrir otras aplicaciones, reproducir un video, o incluso utilizarlo con sistemas de agarrido, etc. Bueno, yo, por ejemplo, tengo un caso de una chica que tiene en mi pieza izquierda, entonces lo que me interesa es que integre esta parte dentro de su esquema corporal, que la acepte, porque ella normalmente no la quiere utilizar, y tampoco no quiere que se la cojan mucho, ni nada. Y entonces, bueno, yo la utilizo porque como a ella le encanta la música, sobre todo, bueno, canciones infantiles y así, pues es una manera para que ella, cogiéndose la con la mano sana, se coge la mano pléjica y la utiliza para que la canción continúe, ¿eh? Normalmente, claro, la canción la pagas, entonces ella, si quiere continuar escuchándola, pues tiene que volver a pulsarla. Sí, va bien, sí. Mira, ahora. ¿Te gusta? ¿Me? ¿Di? Sí. Pues es muy útil porque con este chico, precisamente con este usuario, estamos consiguiendo que se quede en mi pedestación, que hasta ahora le estaba costando, porque ha sido intervenido de columna vertebral, y estaba muy débil a nivel muscular, de espalda, y entonces, pues hemos conseguido que se ponga de pie y que se motive. A ver, el David Bilbao, que le encanta, que es un objeto que le motiva muchísimo, pues se queda de pie, levanta brazos, brazo izquierdo, que también tiene la glimplegia, que no suelta el que yo tengo el trabajo, y consigue poner el David Bilbao, que es lo que le motiva. ¿Qué ventaja tiene? Muy bien. Que tiene más movilidad, tienes la oportunidad de elegir que mueva cabeza, que mueva brazos, que haga pierna, que gire, es que tiene una longitud de posibilidad, mucho más amplia que con un usuario de un salón. Esto va a calmar los brazos, tengo que hacer. Uy, Kiko. ¡Ay, muy bien! Si resumimos el video, recargando que es software libre, lo podemos, escribimos tal cual está en el título, y podemos conseguir el instalador del programa, a lo cual puede ser usado en nivel inicial, o en alguna escuela con personas con parálisis. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta mucho la música, y estimular, como lo hacían en el video, estimula el movimiento de las partes de sus cuerpos, lo cual es muy bueno. Entonces, como lo vengo diciendo desde el principio, tenemos que no buscar ideas originales, sino alternativas. Vamos a una solución más barata, en el ámbito de la educación. Imaginemos a una persona que no puede pasar al pizarrón, pero que tiene muchas ideas en su cabeza, y no las puede expresar. Basta con que yo, la institución, adquiera un tablet, con Android, que van desde los 45 dólares, hasta la más cara. Lo importante es que use Android, y use esta aplicación que se llama AllSaret, y un ordenador, un ordenador con Android, y al yo fusionar mi tablet, con el ordenador Android, a través de AllSaret, todo lo que yo haga en mi tableta, se proyecta a una pared. Lo cual significaría que, si una persona quiere decirme algo, y no puede pasar, le doy mi tableta. Le doy mi tableta, y que él me dibuje, o me escriba, lo que él nos quiere decir. Ayuda mucho, porque expresar un punto de vista, hace crecer como persona, a cada quien. Bien. Mi propuesta principal, la propuesta que más, más importancia tiene, dentro de mi conferencia, es, que todos, deberíamos saber programar. la propuesta principal, lo que quieras ser cuando crees en Bolivia. Do you know what a computer programmer is? No. No? No. I think it's something that has codes and it's able to decode a mystery. I think that they... They what? Computer programmer? No. Nowadays, just about everything requires some form of programming. So, what is it? Programming is basically explaining to a computer what you want it to do for you. When you're programming, you're teaching possibly the stupidest thing in the entire universe, a computer, how to do something. Programming is one of the only things in the world that you can do where you can sit down and just make something completely new from scratch, you know, whatever you want. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but, you know, what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than, you know, sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. Well, if it's fairly simple, why aren't there more of us doing it? Over the next 10 years, there will be 1.4 million jobs in computer science, and only about 400,000 grads qualified for those jobs. That's a shortage of a million people. So, how do you start? I was obsessed with maps when I was a kid, and cities specifically, so I taught myself how to program. I had a very clear goal of what I wanted to do, which is to see a map of the city on my screen and play with it, put things on the map, move things around the map, see what was happening in the city, how it worked, how it lived, how it breathed. The best early thing was actually using software to decide when the classes in my school would meet, and that put me in a position to decide which girls were in my class. The first program I wrote asked things like, what's your favorite color, or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that, it was just astonishing. When I finally learned a little bit of programming, that blank wall resolved into a bunch of doors, and you open them, and finally you start to open enough doors that the light comes in. And to me, a finished program is like a structure filled with light. All the corners are illuminated, you understand the structure of it. It's a really serene feeling to have completed that. It took me some time to realize that creating things with your hands, or creating code, creating programs, is just a different way to express creativity. I think right now there's a big emergence of the culture of making. People who make their own scarves and hats, people who write their own apps. Now it's just limited by your imagination, and sort of what kinds of ideas can you, what kind of understanding can you build in the computer so that it can do these things that were previously impossible. All great things are built in teams, when you collaborate with other smart people. You're testing your ideas, you're stimulating each other, that's what makes us successful. It's not some flash of brilliance by somebody who then codes 24 hours a day for three weeks. It's what happens, the magic happens when we're all on the same page collaborating and building something together. There's a much greater need in the world for engineers and people who can write code than there will ever be supply. And so we all live these very charmed lives to get the very best people. We try to make the office as awesome as possible. We have fantastic chef, free food, breakfast, lunch and dinner, free laundry, snacks, even places to play and video games and scooters. There's, there's all these kind of interesting things around the office, places where people can play or relax or go to think or play music or be creative. I went on the Bureau of Labor Statistics for the United States and, you know, the, the, there's about a third of the pie that's all the things you would expect. It's, you know, they're working in the government, they're working in, uh, typical technology jobs. But then like the rest of the pie, it was the majority of the pie just split down into these little teeny slices of every industry imaginable. And, and what it is, is, you know, computers are, are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? You know, it's, it's just all over. Here we are, 2014. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. So, you guys, what else, who else has an idea of what we can change with our programming? What else can we do? Tiffany? What I saw my students take away from using Scratch and programming in our classroom is that they were willing to push through problems. Um, it really builds critical thinking. It builds problem solving. And it's something that they can then apply to math in the classroom or their reading skills. We integrated science with this programming. And I saw my scores go up 30%. When I was in school, I was in this after school group called the WizKids. And when people found out, they laughed at me, you know, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool. And, you know, I'm learning a lot. And some of my friends have jobs. It's important for these kids. It should be mandatory to be a citizen on this planet to read and write code. I just think you have to start small, right? And I think that's one of the biggest misconceptions about computer science and programming overall is that you have to learn this big body of information before you can do anything. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Do you have to be a genius to do math? No? No? I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands, I mean, I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great corners are today's rock stars. That's it. Everyone can program. From a basic exercise from the world to the most complex program. To program you don't need to be a genius. And three great examples that can be done with technology, if you're a genius, are Bill Gates, Steven Jobs and Mark Zuckerberg. They didn't have a continuous academic training or normal. Steven Jobs, his childhood was a hippie, I've been abandoned several times the university and, in fact, he was one of the parents of the technology, in my opinion, the same Bill Gates, that he said, what did he study at the university if he was a genius in technology? And Mark Zuckerberg, I imagine that you would have seen his movie of the social media and, according to the movie, he was a kid who almost didn't like the classes and, even, he did a program to empower a person being ebrio, according to the movie. So, to program you need two things, creativity and imagination, nothing more. And a little bit of logic, nothing more. So, imagine imagine that here, the campus, the 2,500, only 500 people can program and, imagine how many needs could satisfy multiple people, not only people with disabilities, but, in general, the program, learning to program solutions to difficulties or necessary or in general. So, I see you how to program it's difficult but a tool nice which is a good tool of which I've been trying to. Ah, me había olvidado. Programar te enseña a pensar, lo dijo Stephen Jobs al principio del video. Pero la iniciativa que toma core.org, que si ustedes entran, encuentran por qué nació esta necesidad, y es precisamente esa, de satisfacer más necesidades que surgen cada día. Pero nos propone una herramienta muy interactiva, que se llama coreacademy.com. En esta página, ustedes ponen sus nombres, ponen lo que les gusta hacer, y eligen el lenguaje de programación que ustedes quieren aprender. Lo aprenden de una manera tan interactiva, que en pantalla dividida tienen el código fuente, y en la otra pantalla dividida, tiene el resultado de la codificación. Si yo cambio una línea de códigos, se cambia el resultado. Pueden probar, es muy fácil de manejar. Bien, ya para terminar, porque creo que me estoy pasando de tiempo. Estos son los famosos salvaescaleras, que serían una opción muy alternativa a los ascensores, porque algunos edificios no tienen infraestructura para ascensores. También hay para piscinas, hay plataformas. Son múltiples las opciones, son modelos que se pueden adoptar en edificios de aquí de Ecuador. Y también podemos adoptar el modelo de moviendo ilusiones que se promocionó en Zaragoza, España, que proporciona vehículos parecidos a estos, adaptados para personas con discapacidad. Todo nació de una idea de emprendimiento, integrar personas y ganar dinero. Y ganar dinero, integrar personas, lo cual es muy bueno. Para hacer todo lo que yo les he propuesto, la doctora Rita May Brown dice que creatividad viene de creer en tus instintos. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo una idea magnífica. Voy a mi empresa o a algún lugar donde necesito apoyo y la mandan abajo porque no defiende los ideales de ellos. O simplemente porque no les gusta. Y además que una persona creativa es porque tiene un niño adentro. Y para concluir, quiero hacerles una pregunta. Recuerden que una persona creativa lleva a un niño adentro. Y tú, ¿quieres mantener a ese niño? Gracias. Gracias.